¿Qué señales bíblicas específicas tenemos para asegurar que vivimos en los últimos tiempos? Hay cantidad, hay más de mil profecías en la Biblia y la cuarta parte de la Biblia es de carácter profético. Imaginemos nada más, la cuarta parte de lo que la mente de Dios vertió en estos 66 libros es de carácter profético. Por lo cual tiene que haber discrepancia, tiene que haber diferencias entre nosotros, ¿verdad? Porque no hay nadie absolutamente que pueda ser el poseedor total de la verdad. No somos omniscientes, no somos Dios, todos tenemos defectos, todos nos hemos equivocado en muchas cosas, pero vamos a siempre mantener entre nosotros la unidad del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 12, para esto todas las profecías de Daniel, absolutamente todas, desde el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 12 de Daniel, todas las profecías de Daniel son para los últimos tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra hebrea, o la frase hebrea que se usa para decir Daniel, como los ángeles le revelaron, estos datos que te acabo de dar, son para los últimos tiempos, como lo vamos a ver, en la palabra hebrea, acharit, con A-C-H, acharit, yom, Y-O-M, acharit, yom, que significa los tiempos finales o los últimos días. Así que todas las profecías de Daniel están relacionadas con los últimos días, que son los que nosotros estamos viviendo, como lo sabemos, dice el capítulo 12, versículo 4. El ángel le dice a Daniel, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de acharit, yom, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento se aumentará. En primer lugar, ¿cómo sabemos que realmente nos encontramos en los últimos tiempos o en la última generación? Dice la Biblia que brincamos del burro al motor de gasolina en el siglo pasado. Daniel le dice al ángel, en los tiempos finales el conocimiento aumentará. Lo que no pasó en 19 siglos sucedió a principios del siglo pasado, del siglo XX. Brincamos del burro al motor de gasolina, a la aviación, a la penicilina, a la afición nuclear con la fabricación de la primera bomba atómica, a la primera plataforma espacial en los 50's, a la época del Internet, los satélites de comunicación internacionales, el iPhone, la época cibernética, y ahora en el siglo XXI, ¿qué nos sorprende? O sea, realmente parecería como que lo que no pasó en 19 siglos sucedió en casi 50, 60 años. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento va a aumentar. Ahora, dice el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, las siguientes palabras, cuando Jesús regaña y exhorta a los fariseos, porque nunca calcularon, escúchame lo que estoy diciendo, porque dicen que no hay forma de calcular en la Biblia y que esto no es posible, Dios, Cristo, reprende a los fariseos porque no calcularon cuándo iba a llegar. Ahora, ¿dónde está la profecía en el Antiguo Testamento que exactamente iban a pasar desde la orden que se diera para poder reparar o comenzar a reformar y levantar las murallas de Jerusalén y la de Ciudad de Jerusalén, que fue la que dio el rey Artajerges, rey de Persia, en el capítulo 2 de Neemías, hasta la entrada de Cristo, en la entrada triunfal, que fue el Domingo de Ramos, iban a haber 483 años cronológicamente exactos. En otras palabras, la primera venida de Cristo se calculó y se definió y se reveló claramente en la profecía de las 70 semanas, en el capítulo 9, versículo 24 al 27 de Daniel. Entonces le dice claramente el ángel a Daniel, desde que ten en cuenta que cuando se dé la orden de la reconstrucción del templo y de la ciudad hasta la venida del Mesías habrá 49 semanas, o 69 semanas, perdón, que son 483 años. Entonces, los fariseos, ¿verdad?, no les interesó realmente cuándo iba a venir Jesús ni qué época iba a venir, y en Mateo 16 vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, dice en buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y cuando es por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo anulado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas no pueden distinguir las señales de los tiempos. Cristo estaba reprendiéndoles porque los fariseos no distinguieron las señales abundantes que había de su primera venida. Entonces, Jesús no está en contra de que nosotros podamos realmente escudriñar como lo vamos a hacer profundamente en las Escrituras para darnos cuenta que realmente estamos en los últimos tiempos o en la última generación. Gracias por ver el video.